Para mí la Cecilia es una escuela mejor y te ayuda a aprender. Como que no lo considero una escuela, es como un lugar donde puedo venir a aprender lo que quiero y hacer lo que me gusta. Te enseñan de una forma distinta. Para mí es igualdad. Divertirse. Es una oportunidad única en la educación. Peut-on changer nos manières de funcionar y inventar algo nuevo? Nuestro camino nos ha menés a la Cecilia, una escuela argentina. Plus de 100 alumnos de 4 a 20 años, 0 cursos obligatorios en secundaria, no examen. La libertad es la base de esta utopía educativa que nos muestra que una otra educación es posible. Está el tipo de escuela, el convencional, el que uno ve en todos lados. Y está el tipo de escuela como la Cecilia, que vendría a ser un tipo de escuela, una nueva educación. La educación en nuestra escuela, para verla de una manera más o menos simple, podríamos decir que se centra en la libertad. Lo que nosotros colocamos en el centro de nuestra educación es la libertad. Y a partir de ahí se va armando todo lo demás. Creemos que los chicos, y lo vemos, en un ambiente de libertad como es esta escuela, donde la relación entre nosotros es distinta, terminan interesándose por cosas que ellos tienen inquietudes. Entonces nosotros tenemos básicamente una escuela que prioriza no tanto los aprendizajes académicos. No creemos que el camino sea obligarlos o diagramar un programa que sea igual para todos y que digamos este es el estándar de niño que tiene que salir con estos conocimientos. Y nos interesa fundamentalmente que los chicos se conozcan a sí mismos, que conozcan sus intereses y capacidades, que desarrollen sus capacidades. Tratamos de que más que nada aprendan una forma de afrontar la vida, de comprenderla, de comprender las relaciones con sus compañeros, porque creemos que eso es la herramienta más fuerte que van a tener luego de la escuela, cuando tengan que autogestionadamente afrontar su vida. Y que podamos ayudarlos a encontrar también, por qué no, un medio de vida a partir de trabajar en lo que sus intereses y capacidades le dicta y agregarle a todo esto un ingrediente que nos parece fundamental, que esta actividad tenga un sentido social. Nosotros tratamos siempre de que todo esté disponible y ellos puedan acceder a esas cosas, puedan plantear sus intereses y nosotros poder responder con abrir un área, un taller, poner profesores y demás. A veces hay chicos que, bueno, no son buenos en matemáticas, pero son músicos o están haciendo... Hay alumnos que han salido aquí y ya están dirigiendo obras de teatro, son artistas, ¿no? Y algunos también están estudiando ingeniería. No es que valoramos solo el arte. Y bueno, cada chico va a salir de la escuela distinto. Esa es la idea. En esta escuela no te obligan a hacer cosas que no te gustaría. Vos podés elegir las materias, podés ser libre. Si querés, no, no ir a la materia, no tenés ningún problema. Que uno elige lo que quiera hacer. Como una planificación, por eso te decía, en cinco años. Cada chico o cada chica lo va a ir transitando de diferente manera. Hay algunos que tal vez no van a llegar al que puse acá, ¿no? Hay algunos que van a ir allá, después van a ver esto acá. Cada área también tiene su forma. Lo denunciamos así, decimos, el derecho de aprender a su tiempo, aprender lo que quieren y hasta no aprender lo que no quieren aprender. Nadie se dedica a todas las cosas que hay en el mundo. Sin embargo, en las escuelas están todos obligados a aprender lo mismo, al mismo tiempo, y ser castigados si no lo logran. Y considerar que esto es normal. Se usa el tiempo, digamos, como uno lo necesita. Allá hay gente que en estos momentos no está haciendo nada, están charlando entre amigos, digamos. Gente jugando al fútbol. Es bastante común, digamos. Los chicos son curiosos. Y cuando el clima de las aulas, de los profesores, es afectuoso y es interesante, los chicos quieren ir. Es como una relación más de amistad con los profesores. Y en las otras escuelas no. En las otras escuelas el profesor es el profesor y vos le tenés que hacer caso. Acá está bueno, aparte, ponerle otra cosa, es debatir. Podés hablar con el profesor y mostrarle tus cosas y hasta por ahí llevarle bastante la contra, que el profesor no se va a enojar, o sea, te va a debatir. En las otras escuelas era lo que el profesor decía y se terminó. Como que, si estamos todos sentados en el piso, la profesora probablemente también se sienta en el piso, no se va a sentar en una silla. Esos pequeños detalles son muy significativos. Estar todos al mismo nivel es muy bueno, ayuda bastante. De la manera en que se da la materia, te gusta seguir concurriendo, pues son habladas, vos podés participar, tenés mayor participación y se dan con temas de la vida, de la vida cotidiana. Es una escuela que no te toman pruebas, que no te toman evaluaciones, sería. Y eso no es porque no se vayan a rendir materia, sino porque mi profesor conoce, digamos, lo que yo sé, lo conoce, y en base a eso él me enseña o me propone otras cosas. Sí se presentan informes de cómo, pero son informes donde se abarcan diferentes cosas, no solamente la parte cognitiva de adquisición de conocimiento, sino el aspecto social, cómo se desenvuelven los chicos, cómo interactúan. Entonces, no es una evaluación, es un prestar atención a cómo está cada uno para poder ver en qué se lo puede ayudar. Esto parece raro, parece que no funcionaría, sin embargo, de nuestra escuela salen chicos que luego, si quieren, van a la universidad. Rinden exámenes de ingresos, van a la universidad, y a veces son chicos que cuando llegaron a nuestra escuela estaban ya desganados del sistema educativo y no solo no pensaban en ir algún día a la universidad, sino que no pensaban ni continuar sus estudios secundarios. Y es como que se reconcilian con esto del aprendizaje, porque el aprendizaje está bueno, lo que no está bueno es todo el sistema escolar, la escolarización del aprendizaje. Liberté, grande place pour l'art et la créativité, contact avec la nature, égalité, connaissance de soi, des éléments peu communs dans le paysage scolaire. Et ce qui fait la spécificité de cette école hors du commun, c'est d'être reconnue officiellement. Née en 1991 de la volonté de parents d'offrir à leurs enfants une éducation différente, la Cecilia no se reventique de aucune pédagogie. Elle évolue constamment en se guidant sur la pratique et des valeurs phares, et en discutant. Ici, la parole est centrale. De la gestión des conflits à celle de l'école, tout se discute collectivement. Nosotros consideramos que para cambiar el sistema educativo convencional, debería cambiarse antes que nada la forma de relacionarse de la gente, de los profesores, directivos y alumnos dentro de la institución escolar. Si no se cambia eso, todo lo demás no tiene mucho significado. Por eso nosotros nos basamos en tener una estructura de funcionamiento democrático y que sea verdadero. Una cosa que siempre me va a quedar marcada es el tema de las asambleas, de tratar de decidir todo entre todos. Las asambleas, bueno, justamente es una asamblea, se plantean todos los temas de la semana. Es los viernes a la última hora. Y eso sí, es obligatorio. Por el hecho de que si no, no podría funcionar, digamos. Son donde nos juntamos a charlar lo que pasa en la semana y las novedades que hay. Los problemas. Y los problemas que pasan. Problemas, se tratan de resolver temas buenos también, propuestas. Y ahí se debate, uno da su forma de verlo, el otro da la boda, su otra forma de ver el tema y se trata de llegar a una solución en común. Pero muchas veces se organizan otras asambleas durante la semana cuando surge algún tema que necesita ser tratado urgentemente. Por ahí algún conflicto con un alumno, con un grupo de alumnos, algo que pasó. Entonces agarramos y hacemos una reunión en el momento con los chicos involucrados o con todos y planteamos el problema. El hecho de que no tengamos incluso medidas disciplinarias, ello hace que eso sea un compromiso. También lo sienten así porque es como un ida y vuelta. Cuando ocurre algo no hay castigos, simplemente se habla con ellos. Y es algo que también los alumnos y las alumnas valoran mucho porque los que han pasado por otras escuelas dicen que en las otras escuelas se pone una sanción y jamás se habla del tema. O sea, se repite porque no sabemos qué pasa. Y bueno, es una escuela para disfrutarla. Sinceramente me llevo todo de esta escuela. Es como muy especial todo. Y bueno, es como un reloj, digamos. Si acaso una cosa deja de funcionar. Esta experiencia muestra que otros paradigmas educativos son imaginables. Qu'il es posible imaginar una escuela como un lugar de cambio y de aprendizaje donde cada uno puede encontrar su lugar. Sin un formato standard. Face a la escuela autoritaria excluyente, es quizás el tiempo de abrir un réel débat sobre la educación que nos faltaría. Gracias.